Simulación de erupción de un volcán. Es el vinagre. ¡Eso es el vinagre! ¡Eso es el vinagre! ¡Eso es el vinagre! Bueno, pues entonces, ¿qué está carent? ¡Echale todo el bote a Isabela! ¡No va a subir el promp! ¡No va a subir el promp! ¡Ya, pero la botellanza es agua! ¡Es el vinagre! ¡Eso es el vinagre! ¡Echale todo el bote a Isabela! ¡No va a subir el promp! ¡A igual que este! ¡No va a subir el promp! ¡A ver, Isabela! ¡Echo todo el bote! ¡Eso es el vinagre! ¡A ver, go, go! ¡Rompe no más alimenta! ¡Isabela, siéntame, ya está! ¡Eso es que volvamos a ir! ¡No me han disuque! ¡No me han disuque! ¡Eso es el vinagre! ¡Eh, pero échale todo el cabrón! ¡Vamos, vámonos! ¡No me han disuque! ¡Eso es el vinagre! 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 ¡Echale el vino que se va a ir! Te giras a tu izquierda y esos son los animalillos del Minecraft, estoy ahorriendo un huevo. Ese es muy hondo. Ese te es muy profundo y no va a ir. Oye, y el grande por qué no? ¡Pero échalo por dentro! ¡Vamos! ¡Dios que lo toco! ¡Te queremos al fin! ¡Te queremos al fin! ¡Va, que va! ¡Ahora, ahora! ¡Va, va, va! ¡Ay, que se corre!